Esa es la triste historia de un ranchero enamorado, jefe. La traición y el amor son cosas incompartidas. Y como dice la canción, acaban con muchas vidas. O por lo menos las dejan bastante mal. Además, como que la vida sin belleza es lo peor que le puede suceder a un poeta tan reconocido por la población como yo. Mira, la verdad es que no entiendo nada de lo que estás hablando. Pero acepto un consejo sano de quien más te quiere en esta vida. Olvídate de esa mujer, que más que mujer era una quimera. Ahora soy yo el que no entiende, jefe. ¿Cómo está eso de quimera? Mira, ya ves que era medio bruja, ¿no? Bueno, pues es algo más o menos por ahí. Es más, yo tengo la solución perfecta para que te olvides de ella. Con el chile que tienen estas tortas que me hizo, jefe, me estoy olvidando hasta de mi nombre. ¿Tú síguele comiendo? ¿Que no ves que te las hice con todo el cariño de la vida? Por eso lo quiero, jefe. Porque usted sí me comprende. Bueno, ahora déjame contarte lo que yo quiero que hagas. Tú lo que necesitas de ahora en adelante es una mujer regia, fuerte, que ya en 30 años, que tenga experiencia, de esas con las que no vas a estar probando absolutamente nada, que se la saben de todas, todas. Pero de plano tiene que ser muy ruca. Cuanto más vieja, mejor. Menos problemas, más apapacho. ¿Será? Absolutamente. No confías en mí. Dale, pues sí, se pide. Es más, te tengo a la candidata ideal. Mi suegra. ¿A poco no es una idea maravillosa y genial? Y nunca te olvides de lo que te he contado tantas veces, Irma. A los hombres, lo mejor que se les puede hacer es darles golpes periódicamente. Eso les recuerda a su calidad de animales domésticos. Sí, mamá. Ay, tú a todo me dices, sí, mamá. Pero hasta ahora no me has hecho caso con tu marido, que es uno de los peores ejemplares que he conocido. Ay, mamá. Y lo tuve que mandar a azotar 20 veces. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacen los dos miserables cobardes en lugar de estar trabajando? Sí, suegrecita. Estamos trabajando, ¿verdad, tú? Ay, sí, jefe. ¿Y en qué pueden estar trabajando? ¿Cómo? Allá abajo. En un túnel para escaparlos. ¡Quedan ustedes arrestados! Este pueblo es tu pueblo. Yo ya estoy aquí. Por un modo trabajar a las rodinas, aunque no creo que sirvan para nada. Te estaremos esperando cuando quieras volver a escaparte de la casa. Siempre te estaremos esperando. Ya verás, ya verás. Acércate. Anda, arrímate. Vamos, vamos. A trabajar rapidito, rapidito. Sí, señora. Sí, ya. ¿Usted? Sí. Ayúdenlo y deje de platicar. Sí. Mi suegra. ¿Cómo no? ¿Cómo van esos tortas? Trabajando, trabajando. ¿Los qué? ¿No te animas? Ay, jefe. No, prefiero a mi brujita. Cien veces. ¡Eso cobarde! Te he dicho que ese es un plan perfecto, hombre. Vas a salir. ¡No, hable tarde! Sí, sí, señora. Sigan atendiendo a los clientes. Sí, suegra. Sí, suegra. Ay, papá, papá. No sabes lo bien que me siento de que estés aquí con nosotros. Creo que por fin todo va a tener un poquito de orden. Sí. Mira, ven. Te quiero enseñar una vez. ¿Qué? No te dije que no quería que lo volvieras a ver. Lo siento, papá, pero no te hice caso. ¿Cómo que no me hiciste caso? Es más, Jerónimo y yo tenemos que decirles algo muy importante. Mi puchunguito y yo nos casamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué se...? Jefe. 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 ¿Pero qué has hecho? Mujer. Mujer. Alabada Santa Isabel. Sí, sí. Por favor, no quiero que se entere que estuvimos preocupados por ella, sino cada vez que haga un berrinche se va a escapar igual que ahora. Tenemos que demostrar la indiferencia, ¿de acuerdo? De acuerdo, señora. Pero usted lo cree. Ah, estoy completamente segura. Tenemos que ser muy contundentes para que no se vuelva a comportar de esta manera. ¿Vamos? Vamos. Y le pone usted dos tazas de harina, azúcar, un poquito, un chorrito de vainilla y bate de derecha a izquierda para que no se le cobre. Ah, sí, yo nunca lo había hecho así. Yo lo había hecho con crema. Con crema. ¿Y no se le cortó? No, porque la crema debe estar fría. Qué raro. Si la pone en el refrigerador, ¿estás enferma? Ya volví. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿No estabas en tu cuarto, hijita? Yo pensaba que seguía usted su recámara, señorita. ¿Quieres algo de desayunar, mi vida? No, no, no siento mucho, pero ya levanté mi cocina y no hay nada de comer. Ah, bueno, si quieres algo, ve a la tienda y compra algo, mi amor. No quiero nada. ¿No? ¡Nada! Mire, y luego grabó un pastelero y le pone, también le puede poner una capa de fresa y le va quitando las semillitas una por una, una por una. Ah, chiquita, linda. Señora, es usted una gran hija. Las cosas que hay que hacer por los hijos, Bruno. Qué horror. Y no voy a ir a la tienda. No quiero nada. ¿Decía que con cerezas o con esas? Con uvas y capulines. La gente se desoriente. Y ahora el tema con el que comenzaremos nuestra nueva etapa es por ti. Ojalá que les guste, porque queremos entrar nuevamente en el corazón de todos ustedes. ¿Verdad, muchachos? ¡Bravo! 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 Eres como la lluvia que cae sobre mi espalda, por ti la vida misma puedo apostar. No tengo más remedio, estoy enamorado, amor que desvaneces sin pronunciar. Basta rozar tus manos y descubrir el miedo que corre por tus venas si quiero volar. Es por ti, es por ti, es por ti, es por ti que el tiempo puede seguir, es por ti que no hay fronteras aquí. Es por ti, es por ti, es por ti que brilla el sol para mí, es por ti, solo por ti. Te veo en mi destino, te siento en mi camino, ataste sin sentido, mi corazón. No tengo más remedio, estoy enamorado, amor que desvaneces sin pronunciar. Basta rozar tus manos y descubrir el miedo que corre por tus venas si quiero volar. Es por ti, es por ti, es por ti que el tiempo puede seguir, es por ti que no hay fronteras aquí. ¿Ya le dijiste a la autora? No, va a ser una sorpresa. Espero que tenga razón y guste como dices que va a gustar. No te preocupes, va a ser el trancazo del año, verás. Más te vale. Disculpe, buenas tardes, ¿me da un autógrafo, por favor? No, usted me debe de estar confundiendo, me parezco mucho Angélica María, ¿verdad? Pero no soy... Usted es la autora del libro de agujetas de color de rosa, ¿verdad? ¿Yo? No, ¿de qué libro habla? De este, de agujetas de color de rosa. Elisa Mentares. No es fácil que ocurra un suceso editorial de la magnitud al que nos estamos enfrentando. En mi larga carrera en la impresión de libros, no me había tocado ver un éxito tan contundente como el que ha tenido el libro de Elisa Armendárez, que ahora presentamos ante ustedes. En una ciudad como la nuestra, en donde la vida de los seres humanos se esconde tras el ruido y el trajinar cotidiano, siempre será grato descubrir que una persona tiene tantas cosas interesantes que compartir con todos los hombres y con todas las mujeres que diariamente luchan por vivir cada vez mejor, en armonía con los demás y construyendo paso a paso la posibilidad de ser más felices, más comprensibles y más amorosos. El libro de nuestra novel escritora sin duda va a llenar un hueco editorial que todos sentíamos. Y me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que la autora nos brinda en sus páginas muchas respuestas a nuestras permanentes preguntas para hacer de este mundo el mejor de los mundos posibles. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bien! Basta rozar tus manos y descubrir el miedo Que corre por tus venas si quiero volar Es por ti que puedo sobrevivir Es por ti Es por ti Es por ti que el tiempo puede seguir Es por ti que no hay fronteras aquí Es por ti Es por ti que brilla el sol para mí Es por ti Solo por ti Es por ti Disculpe, señor. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro que sí. ¿Qué piensa usted del libro de la señora Armendar? Me parece muy, muy bien para hacer su primera obra, pero el verdadero amor de ella no es el que dice aquí. Soy yo. Es más, ya está en preparación la segunda parte, que es donde se habla de mí. Es un libro así de gordo porque empieza a contar cuando se enamoró, cuando nos conocimos, cuando la primera vez que me miró y que quedó prendada de mí. Muchas gracias, muchas gracias. Con permiso. No, de verdad. Gracias. Gracias. Señor Elisa, usted pensaba tener el éxito que tiene. ¿Cómo le hizo para tener un libro tan profundo y tan sencillo a la vez? Bueno, cuando se actúa con sinceridad, todo sale muy fácil. Todos podemos hacerlo. Muchas gracias. A usted. ¿Para quién va dedicado? Para el hombre que más la admira. El que debía de firmar, no eres tú. Gracias. Elisa. Ah, oiga, con permiso como que no. A ver, otra vez, don Risa Rosal. ¡Risita por el periódico! ¡Eso! Muy bien. Qué bueno, ¿no? Mira cuánta gente. ¿Me lo firmás? La verdad, Germán, nunca me imaginé que fueras tan bueno. En estos dos meses de promoción, hemos tenido más conciertos que en toda la historia con Víctor Manuel. Creo que apostamos a la fórmula precisa e indiscutible. Dar y conocer tal cual son a un muy buen grupo de músicos de nuestro país. ¿Era nuestro objetivo? Sí. Híjole, Germán, si los demás representantes fueran, aunque sea la mitad de honestos que eres tú, el mundo sería diferente. Oye, te encantó que te dijeran que eres buen músico. Por el híjole, no era... Lo importante es que no tenemos que dormirnos en nuestros propios laureles. Finalmente alcanzamos la posición que tenían antes de la tormenta, pero eso no quiere decir que yo les garantice que se queden ahí para siempre. Hay mucho que hacer si lo que nos interesa es afianzar esta situación. Claro, Germán, no te preocupes. Mira, esta vez nada ni nadie va a hacer que detengamos nuestra carrera profesional. Y mira, ya me di cuenta de que si estás estable en tu trabajo, en tu oficio, puedes lograr estar más tranquilo en todos los demás aspectos de tu vida. Ya lo decía Roosevelt, el trabajo es el que hace hombre al hombre. Oigan, saliste muy pilósofo, ¿eh? ¿Y cómo le haces? Porque últimamente estás saliendo con tus admiradoras. Eso es verdad, Raimundo. Me tienes muy preocupado. Bueno, denme chance también a que me recupere. No nos pelaban ni las moscas. Ya es tarde, Edith. Yo creo que ya te tienes que ir. Sí, ya me voy. Nada más deja que se duermen mis brazos y ya me voy. ¿Y te fue tan fácil olvidarte de Martín? No, yo no me... ¿Por qué lo dices? Porque supongo que un amor tan fuerte como el que se tenían debe haberte costado mucho sacarlo de tu mente, ¿no? Mira, Edith, no creo que mis sentimientos te interesen. Así que te pediría que mejor no te metas. Vaya, se ve que es un tema difícil. Lo que no me explico es que ganas con todo esto, Paola. No me digas que es solamente meterte en problemas. Buenas noches. No te preocupes, Julián. Solo vine a ver a mi hija. ¿O también me vas a quitar el derecho de verla aunque sea un momento? Depende de cuál sea tu actitud. Soy simplemente una madre que quiere a su hija. Aunque te cueste tanto darte cuenta. No, eso no lo dudo. Pero solo la quieres para utilizarla a favor de tus intereses. Y después cuando te estorbe la dejarías quién sabe con quién. La gente cambia, Julián. El tiempo no pasa en mano. Me cuesta mucho estar con Edith. No te preocupes. En poco tiempo perderá el derecho de ver a Sandra. Paola, es una lástima que todo esto no sirva más que para que sientas por mí una gran amistad. Por favor, Julián. No quiero hablar de eso. Mira, ¿me acompañas en la presentación del libro de mi mamá? Nunca en la vida esperé que pasara algo así. ¿Te sorprenderías de la cantidad de veces que sucede que tiene más éxito el libro escrito por alguien sin mayor experiencia que los de algunos escritores de renombre? Yo creo que sucede porque gente como tú, que tiene muchas cosas que decirnos a todos, cuando se decide hacerlo, lo hace con las palabras que todo mundo entiende. ¿Sabes qué, Liza? Está increíble el libro. Padre la portada, todo. Pero no hay una foto mía en ningún lado, Liza. Eso hubiera levantado las ventas. ¿Más? Maravillosamente. No, 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 por favor. Lleva unos días en las librerías y ya se agotó la primera edición. Déjenme respirar, ¿no? No, no, no. Y espérate que escriba el segundo tomo. ¿Se va a llamar? Ya encontré lo que he buscado. O, Agogetas de color de César. Agogetas de color de César. Agogetas de color de César. Bueno, mire, si quiere una opinión honesta, es malísimo. Por eso es este editor, porque no tiene la menor idea, no tiene sentido del humor. Tiene buen gusto. Con permiso, con permiso. ¿Qué va a tener buen gusto? Ah, mira. Ah, pues sí, así es. Dentro de muy poco voy a ser el heredero de una gran fortuna. Así que si quieres, pues, podríamos irnos conociendo desde ahora, ¿no? ¿Tú puedes hacer una pregunta? Claro, ¿por qué no? ¿Cómo le has parado el sangro? Mira, Pepi. Pues eso es la verdad, nena. No puedo rechazar mi origen. Si hubiera sabido que el Daniel del que hablan en el libro eres tú, ni pierdo el tiempo en el herno, ¿eh? Con permiso. Oye, pero, pero. Ay, ¿cómo le hacen a esos chavos para que no salga tan mal? Ay. ¿Y ya probaron los bocadillos y el vino? Eso lo pagué yo, ¿eh? Es que para mí no hay nadie mejor en este mundo que mi futura hija. Soy la mujer más feliz de la tierra desde que mi hijo me notificó su decisión de casarse con ella. Bueno, además, es un placer para mí que mi nuera no sea de la nobleza como nosotros. Ya es hora de que los aristócratas como nosotros, pues, tengamos la experiencia de conocer a otra clase de personas que no son como nosotros. Con permiso. ¿Verdad? Porque el que no es como uno es como otro. Bueno, parado. ¿No? Con permiso. Con permiso. Gracias. ¿Puedo ayudarte en algo? No, no importa. Tú sigue con la gente. Yo me encargo, no te preocupes. Ah, antes de que se me olvide, quisiera que en alguna declaración de prensa comentes el gesto de Gonzalo. ¿Qué gesto? Pues, el de no publicar su libro para que publiquemos el tuyo. No todos los escritores hacen algo así, ¿eh? Tú siempre vas en mis palabras, eres lo que siempre soñé. Y me quedo. ¿Eh? Gracias.